Tenemos información, actualización informativa, noticias de última hora, esto se está generando en las carreteras del país, se están quemando algunos vehículos, tenemos información en estos momentos que en la subida de Villalobos hay un incendio, es un incendio de un vehículo y por esta causa, pues según indica la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, el paso está completamente cerrado, esto es en la subida de Villalobos por vehículo incendiado, ya está paralizado este lugar, bomberos municipales trabajan en el sector, si usted se ha dado cuenta, se han estado quemando muchos vehículos, últimamente y recientemente nosotros le hemos transmitido esta situación, algunos indican que es por el tema del calor, otros por cortocircuito, son situaciones que hay que averiguar, hay que verificar, porque pues solo hoy ya teníamos el ejemplo de otro vehículo incendiado, o mejor dicho, un transporte de carga pesada con carbón, esto ocurrió en kilómetro 100 en la ruta Cocales, y ahora pues este vehículo que se está quemando, estamos hablando que esto es a la altura de la subida de Villalobos, es un vehículo incendiado en donde a raíz de esta situación, que llegaron los mismos cuerpos de socorro, el tránsito se encuentra totalmente paralizado, ¿por qué está paralizado? porque los socorristas están haciendo su trabajo, están desviando el tránsito para otra área, aparte de ello están utilizando algún tipo de equipo especial, también para ir sofocando el tema de las llamas de este vehículo que se está incendiando en medio de la carretera, así que tómenlo muy en cuenta, si usted se dirige para esa ruta, pues el tráfico se encuentra totalmente paralizado en ese sector. Esa información de última hora que le estamos trasladando, vamos con Axel Cardona con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!